Pero, pues, sí estaría interesante verlos en el mismo show, ¿no? Bueno, así que es. Oigan, y ahora nos vamos rápidamente con La Casa de los Famosos, que, ay, Dios mío, ayer sí, de plano, cayeron en lo ridículo, porque ya ven que el primer eliminado, ay, perdón, el primer eliminado fue Cristian Estrada, quien apenas andaba calentando ahí motores dentro de la emisión con un, este, con esta niña, Alex, 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 Alex Génesis, ¿no? Que también muy polémica de entrada de ella, porque decían que, bueno, ella anduvo con Miki Yami, que le había hecho brujería, y que, este, incluso hasta se había robado unos relojes, supuestamente, y luego, mágicamente, salió de todos los cargos inocente, y entró a La Casa de los Famosos, ¿no? Un día antes, ay, no, no, pero bueno. Entonces, como que Alex Génesis y este Cristian estaban apenas teniendo ahí sus que veres, y, pues, lo sacan a la primera semana. Pero, pues, con la estación del 14 de febrero, pues, resulta que le tuvieron a Alex Génesis una sorpresa, y fue la llegada de Cristian Estrada, Ay, Dios, pero de una manera tan ridícula. Véanla, ahí la tenían con una, con esa corona de flores y con pétalos en el camino, y esta se quedaba, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué me van a traer aquí? ¿No? Cuando va entrando Cristian Estrada en carruaje, con caballo y todo, ahí, vestido de príncipe y un ramo de rosas. ¡Ridiculísimo! Véanlos, ahí están los dos, abrazándose. Ahí salen los dos, ¡oh, chiquita, te extrañé! Yo también te extrañé, pero se ve que ni siquiera, como que los dos se querían usar adentro de la casa para dar como contenido y perdurar ahí adentro, porque se ve que a la otra ni siquiera tanto gusto le dio. O sea, Alex Génesis fue como, ¡ah, Cristian! Y el otro, este, te extrañé, chiquita. El otro también se ve que por cumplir con el contrato de Telemundo, pues, ahora sí que se la tragó, no lo tuvo que hacer, pero fue muy criticado la manera y los memes nos hicieron esperar. En la que hicieron esta entrada de Cristian Estrada vestido de príncipe, este, dentro de la casa de los famosos, que obviamente estuvo muy chapa. Y luego pusieron a Clovis, ahí lo pusieron a Clovis, ahí que dicen que, pues, quiere con Aleska. Y, pues, bueno, que Telemundo, los comentarios de la gente fue que Telemundo ya no sabía ni qué hacer para llamar la atención y subir el rating, ¿no? Porque sí estuvo medio chafón esto, ¿no? El hecho de que entrara así Cristian Estrada a la casa, pues, no, no estuvo muy padre. Cristian quedó como payaso. Se lo han estado acabando en redes, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y la gente, pues, tampoco quiere a Aleska, porque, pues, el hecho de actuar como actuó con lo de los relojes y con Nicky Yami y con sus exnovios, pues, aparte dijo el otro día que los embrujaba con su orina y no sé qué, entonces, pues, la gente, pues, no la quiere. Dice, este Cristian hace todo por dinero, dice Luna Morel. Ya le salió Alicia a la estrada. Ya se le salió Alicia a la estrada, dice la llibélula. Guadalupe Ponce Velasco, el sapo que nunca se convirtió en príncipe, dice por acá. Y, bueno, así han estado, obviamente, las críticas hacia Cristian Estrada por esta... Y a Telemundo en general, por esta, pues, alusión del príncipe con la princesa, que, pues, obviamente, pues, no estuvo padre. Oigan, ¿y qué creen? Pues, Felca no se quedó callada y no se hizo esperar. Y, pues, obviamente, este, pues, también le mandó, ella, pues, criticó, obviamente, también en sus redes sociales lo siguiente. Ja, 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 no tiene ni imaginación, ja, 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 ja. Y luego pone, soy muy fan de Lupillo. Luego pone, ahí está el caballo, ja, 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 perdido, ja, 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 ja. Es atacada de la risa con la entrada, la disquetrufa, la entrada de Cristian adentro de la casa de los famosos. Y luego, este, María, luego la Ferca pone, internet, nunca te acabes, amo los memes. Pues, disfrutó la Ferca el bochornoso momento de su ex y padre de su hijo, Cristian Estrada. Y, de esta manera, pues, se burló, se burló, se burló, se burló, hasta que no pudo sobre, pues, sí, la ridiculez que hizo, pues, Cristian adentro de la casa de los famosos. Yo, si fuera a Ferca, le hubiera tapado los ojos a mi hijo y le hubiera dicho, ay, no, 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 no. O, bueno, no, porque a mi hijo hubiera dicho, mira, amigo, ese es tu papá. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tu papá, el príncipe, el príncipe Cristian. Dice, aquí les da, la casa de los famosos es para ir a buscar el amor, todos son enamorados de allí, excepto la momia bozo, quien se atrevería que se atrevera con ella, solo que Cristian Suárez era el valiente, que de hecho, Cristian. Gracias por ver el video.